Las colaboraciones, las conversaciones, también incluso viajes con el alcalde de Linaré, pues buscando oportunidades para esta ciudad a nivel nacional, hablando de temas de empleo, y el otro día era un claro ejemplo de ello, también en aspectos culturales, que también habrá noticias pronto, pero en este caso para hablar de deporte, para hablar de instalaciones deportivas. Todos conocen que la Diputación Provincial somos el principal patrocinador del Club de Ténis de Mesa de Linares, el principal patrocinador. Conocen que desde la Diputación Provincial hemos trasladado en una reunión con el alcalde y con el presidente del Club de Ténis de Mesa la disponibilidad para financiar desde la Diputación Provincial un tercio en la inversión que va a suponer esa residencia en el centro de tecnificación que tiene el Club de Ténis de Mesa en la ciudad. También saben que somos patrocinadores del Linares Deportivo. Son conscientes que llevamos diez años celebrando los campeonatos de España de ajedrez en la ciudad de Linares con una aportación cada año de 100.000 euros y, en este caso, un proyecto de inversión importante no solamente para la ciudad de Linares, sino también para toda la provincia, porque va a suponer la construcción de una pista de atletismo de ocho calles de 400 metros totalmente homologada para la celebración de competiciones tanto de carácter nacional como de carácter internacional. Un espacio que, además, va a contar con todas las instalaciones anexas. Hablamos de vestuario, hablamos de salas de calentamiento, hablamos de graderío que permita albergar cualquier tipo de evento en torno al atletismo. Y, en ese sentido, pues aprovechar la experiencia que desde la Diputación Provincial hemos tenido en el caso de la ciudad de Linares, aprovechando un convenio, que es el convenio de bomberos, que finaliza este año y que el ayuntamiento de Linares y su alcalde y su equipo de gobierno están dispuestos a renovar, que va a permitir no bajar la calidad de servicio a los nuevos municipios a los que se presta servicio de bomberos desde la ciudad de Linares, pero sí dedicar los recursos, los recursos que la Diputación Provincial aporta a este convenio para la mejora, en este caso, la creación de esta nueva infraestructura deportiva, esta pista de atletismo con la que va a contar la ciudad de Linares. Una pista que hemos podido ver a través de la concejal de deporte, supone una inversión de 5,6 millones de euros, que a través del convenio de la Diputación Provincial financiaremos 3,2 millones de euros, es decir, el 57,% de la inversión, que además la Diputación Provincial, como hemos hecho en el caso de la ciudad de Jaén, estamos en condiciones de anticipar anualidades para que el proyecto se pueda ejecutar lo antes posible y también brindarnos para, desde el punto de vista técnico, tanto en el tema de expropiaciones como de relación de proyectos o de contratación, ponernos a entera disposición del Ayuntamiento de Linares para que esta gran infraestructura deportiva, o yo diría polideportiva, pueda ser una realidad lo antes posible. Recursos que el Ayuntamiento percibe desde la Diputación Provincial y el Ayuntamiento es el que decide esos recursos donde lo gasta. Yo creo que el Ayuntamiento, en este caso de Linares, haya priorizado que esta cantidad de recursos se dediquen a instalaciones deportivas, es un síntoma inequívoco de la apuesta que el equipo de Gobierno de Linares y su alcalde de la cabeza hacen por el deporte, conscientes, evidentemente, de lo que supone. En ningún momento va a suponer una merma de los servicios que los bomberos prestan. El Ayuntamiento de Linares se encargará de financiar esos bomberos a través de otros vías de financiación. Pero sí dedicar los recursos que, desde la Diputación Provincial, se remiten para el tema de bomberos, expresamente para inversiones deportivas en la ciudad y, especialmente, una pista de atletismo que va a ser una gran oportunidad para Linares y también una gran oportunidad para la provincia en cuanto a las posibilidades de que Linares acoja eventos de carácter nacional o internacional, porque va a ser un complejo homologado para este tipo de pruebas. Yo creo que la empresa que va a venir, porque el otro día estaba interesada en ver las instalaciones de Santana y que pudo comprobarlo. Y otras empresas que ya se están acercando a Jaén, porque el CTD es una oportunidad, no para la ciudad de Jaén, ni siquiera para la provincia de Jaén. El CTD es una oportunidad para la provincia, para Andalucía y para España, porque estamos hablando de un centro de tecnificación y experimentación en unos segmentos de mucho futuro, de mucho futuro, como es la lucha antidrones. Estamos viendo la importancia de la lucha antidrones que está teniendo en la guerra injusta de Ucrania. Estamos hablando de un centro de tecnificación en la conducción de vehículos inteligentes, tanto vehículos civiles como militares, donde Jaén va a ser la provincia, un espacio de referencia de homologación y de experimentación. O estamos hablando también de la inteligencia artificial ligada a la defensa. Por lo tanto, sectores pioneros, sectores de mucho futuro, de mucho futuro, y en el que la ciudad de Linares, con el centro tecnológico metalmecánico, con empresas con una alta experiencia y cualificación en el sector metalmecánico, pero también en otros sectores ligados a la innovación, ligada a las nuevas tecnologías, yo creo, y especialmente contando con el campus de Linares, que es un campus de referencia desde el punto de vista de las ingenierías. Algo que, por cierto, no quiero dejar pasar la oportunidad, y es exigir al Gobierno de Andalucía que haga un esfuerzo en la financiación de nuestra universidad. La Universidad de Jaén ha puesto en marcha la especialidad o la facultad de medicina, con los mismos recursos que tenía de años anteriores. El año que viene estará el segundo curso de medicina, y el año siguiente, el tercero. Si no recibe una financiación extraordinaria, habrá que hacer lo que está haciendo en este momento, detrayendo de otras facultades esos recursos que necesita la facultad de medicina. Por lo tanto, también el CTD es una oportunidad para nuestra universidad, es una oportunidad para las especialidades de ingeniería, donde el campus de Linares juega un papel fundamental. Yo le pido a Moreno Bonilla que haga ese esfuerzo, aprovechemos esta oportunidad, esta oportunidad que el CTD es, no solamente para la provincia de Jaén, sino para toda Andalucía, el que nos convirtamos en un espacio de referencia para empresas que van a querer instalarse al lado del centro de experimentación, van a querer instalarse al lado del centro de homologación, y eso es una gran oportunidad para la provincia, y, por supuesto, insisto, en la ciudad de Linares y la empresa del otro día, es un claro ejemplo de ello. Algo que el alcalde viene trabajando con discreción, creo que hemos aprendido a trabajar con discreción, el CTD es un claro ejemplo de hoy, y la visita del otro día de la empresa no fue algo por casualidad, es fruto del trabajo silencioso, pero sin parar, intentando convencer de los instrumentos y de las posibilidades que Linares tiene para implantarse empresas de estas características. Gracias. 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 Gracias.